En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo, la imaginación, Octavio Paz. Hoy en tu programa Más de Uno hablaremos de posiciones sexuales, una opción para cambiar la rutina. Iniciamos. Iniciamos. Arrancamos su programa de Más de Uno a nombre de la titular de este espacio, la doctora Carlota Tello. Mi nombre es Telma Coronado. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio de sexualidad en tu programa Más de Uno. ¿Qué onda con la música? ¿Qué les parece? ¿Cachondita? Bueno, el tema de hoy va a estar así también, muy cachondito, ya lo mencionaba nuestra invitada. Hoy vamos a hablar sobre las posiciones sexuales, una opción para cambiar la rutina. Y bueno, vamos a estar hablando sobre este tema con la sexóloga Elba García. ¿Cómo estás, Elba? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues me encantada de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias. Un tema muy cachondo, bueno, que acá la producción de Jessy y también la telefonista Moni también nos va a estar acompañando. Y Norberto, que también nos hace favor de estar controlando todo para que ustedes ahí en casita escuchen su estación, escuchen esta estación, Radio Mujer 1040. Y pues todo salga en su perfecto orden. Les agradecemos a todo el equipo. Y bueno, a nombre de la titular de este espacio, la doctora Carlota Tello, que por algún motivo no pudo venir personal. Pero bueno, le mandamos un gran saludo. Así es. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando sobre este tema y lo más importante que tenemos, regalitos para todos ustedes, para que se empiecen a comunicar y también se comuniquen y nos digan, o una participación, nos digan, si ya, qué posiciones les gusta, si lo hacen con sus parejas. O qué les gustaría, si no lo han hecho, qué les gustaría, qué han escuchado y qué les gustaría como hacer diferente con su pareja. Entonces, esas son las preguntas para que todos participen. Y estas son unas cortesías, un desayuno en un hotel muy conocido por la zona de la Expo. Entonces, para que todos más o menos ubiquen, está cerquita de la Expo, es un hotel ahí y es un desayuno para que ustedes, pues ya participen a los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. También nos pueden mandar sus mensajes por WhatsApp al 3310-1907-12. Bueno, Elba, todo se presta para hablar sobre este tema porque, bueno, las condiciones climáticas, bueno, la lluvia. La lluvia, el frío, el frío, que te hace como estar más en... Como quiero calorcito dejar. Ajá, ajá, exactamente. Y bueno, el tema de hoy, posiciones, ¿con qué podemos empezar, Elba? Tú dinos. Mira, primero quisiera definir lo que es la rutina. Ajá, sí, ¿por qué? Porque para alguien puede ser así como que, bueno, mi posición favorita es la de misionero, o sea, el hombre arriba de la mujer o la mujer arriba del hombre. Y cambiamos de una vez a la semana, no sé, a que él sentado y ya, ¿no? La rutina tiene que ver con que ya no es satisfactorio el sexo o que necesita novedad. Porque puede haber parejas, digo, que tengan dos posiciones y puede haber parejas que tengan 20 y aún así es rutinario. Sí, eso hay que entenderlo. No, muy bien, porque a veces, pues a lo mejor las mujeres podemos llegar a pensar que sí, porque yo nada más solamente acostumbro una. Ajá. Y para mí a lo mejor puede ser ya fastidioso, pero a lo mejor algunos tienen una misma rutina. Así es. Pero realmente les gusta. O sea, lo disfrutan estar con la otra persona. Exacto. Se disfrutan a sí mismo y entonces no caen en esta rutina que estamos hablando y del tema que estamos hablando el día de hoy. Que no es mala la rutina. La rutina es una parte ritual que es importante en las relaciones de cualquier tipo. Sin embargo, en el sexo, después de, no sé, dos, tres meses, dos, tres años, se convierte en algo que puede matar la relación. O ya personas que ya tienen 20, 30, 40 años ya de matrimonio, que a lo mejor, yo sé que a lo mejor en casita o alguien conocido también puede decir, bueno, es que yo ya ni mi esposo ni nos miramos. Lo más importante, ¿no? Así es. Ya ni me ve a los ojos cuando estamos en esa intimidad en nuestras casas, ya ni siquiera nos miramos, ¿no? Ni siquiera me chulea, oye, qué bonita está, ¿no? Esas sencillas palabras que podemos hacer como el cambio de esta rutina que estamos hablando. Así es. Y entonces es muy importante que ustedes presten atención en este programa que el día de hoy vamos a tener para ustedes y que también se comuniquen, nos hagan favor de hacernos sus comentarios sobre si hacen o no posiciones, cuáles son y qué les gustaría también hacer. Si hacen. Si hacen, dice, todos hacen. Si, todos hacemos posiciones. Y bueno, y también lo importante es, entonces, no caer en la rutina. ¿Qué más podemos ir empezando sobre hablar sobre? O variarle. Pues nada más, cuando vayamos a cambiar, que sean posiciones cómodas para ambos, o sea, que no sea nada más para ella o para él, sino que puedan acordarse. Es decir, que ambos lo puedan platicar, que ambos lo puedan intentar y si no les gusta, pues no la hacen y ya. Porque luego tenemos la idea de que, bueno, le gusta a él y entonces la hago por eso. Pero no se trata de sacrificar nuestro propio deseo, hablando de las mujeres, sino de que nos podamos acompañar en el deseo mutuo. Ni tampoco de que él diga, bueno, en esa posición ella termina más rápido, ¿no? En la posición de perrito. No. Bueno, se trata de que a ambos les guste, no de que haya unilateralidad en esa situación. Bueno, pues ya están participando Blanca, Alejo Flores, Trinidad, García Flores también ya están participando. Y bueno, les recordamos que para participar por esta cortesía hay que comentar qué posiciones sexuales han hecho o qué les gustaría hacer para que participen por esta cortesía. Y bueno, nos vamos al primer bloque comercial y regresamos en unos minutos más a este tu programa Más de Uno. Salir de la rutina sexual que implica posiciones aburridas y bien conocidas no es fácil, sobre todo si no hay mucha imaginación y la prisa premia para consumar el acto. Sin embargo, existen posiciones sexuales que hacen que tú y tu pareja logren disfrutar más y tengan momentos extremadamente placenteros con solo cambiar la rutina y atreverse un poco más. Continúa escuchando Más de Uno. Regresamos a su programa Más de Uno con este tema de posiciones sexuales, una opción para cambiar la rutina. Y nos acompaña Elba García, ella es sexóloga y bueno, especialista también en este tema. Me gustaría, Elba, antes de seguir comentando y de seguir hablando sobre este tema, sí hacer como un hincapié, una referencia de que, ¿por qué hablamos a lo mejor estos temas o por qué son importantes hablar estos temas? Porque todavía vivimos con creencias anticuadas y más que anticuadas como obsoletas, es decir, ya no funcionan en nuestra civilización actual y porque inhibe muchísimo esa experiencia humana que es el placer, llamándole pecado, llamándole está mal, llamándole eso no debería de ser, llamándole a las mujeres no, bla, bla, bla. Y que está estructurado en un sistema de creencias y de estructuras, estructuras sociales que delimitan que la mujer tiene un lugar, ¿no? Y su lugar significa no habla, no siente, debe de, tiene que y no va por ahí. O sea, si hay algo que las mujeres debemos promover, no hablo de que no necesitemos a los hombres, sino hablo de que nosotras tenemos que aprender a necesitarnos también a nosotras mismas primero. Y en ese sentido, el tema del erotismo es fundamental. Una mujer empoderada de su sexualidad, no cualquier hombre, de hecho ningún hombre puede tener dominación sobre ella, a menos que ella lo permita y lo quiera, ¿sí? Sí, es importantísimo, entonces quedemos a conocer este punto que en el corte comercial estábamos hablando y que la verdad me gustó compartirlo con ustedes, porque a lo mejor, y es válido aceptarlo, lo decíamos, es válido a lo mejor aceptar que ustedes, todo el mundo tiene pensamientos diferentes. Así es. Y es válido, es válido el de decir, no me gusta, no va conmigo, va en contra de lo que yo creo, va en contra de lo que yo pienso, y también es válido aceptarlo y decir, bueno, está bien, habrá gente que sí experimente, como los que radioescuchas, que ya nos están mandando sus mensajes, y que estén experimentando este tipo de cosas, y que les funcione en su pareja. Y que les funcione, y que reviven ese amor, ese erotismo, principalmente, como lo decías tú, Elba, principalmente para mí, y compartirlo también con mi pareja. Y sobre todo las mujeres, porque los hombres son eróticos ya en sí mismos, ellos se levantan pensando en sexo, comen pensando en sexo, trabajan pensando en sexo, de verdad, ¿eh? Y las mujeres somos como más dispersas en ese tema, ¿sí? Por biología y por cultura, pero justamente las mujeres somos las que necesitamos afianzarnos de esta parte de nuestra personalidad, justo para complementarnos, y poder, en algún punto, ser más activas, y al mismo tiempo también más receptivas al erotismo de nuestro compañero. Así es, y bueno, yo te comentaba antes en el corte comercial, ¿cuántas personas que nosotros aquí, trabajando en la estación y radioescuchas, que realmente hay mujeres que nos han hablado, si han participado con nosotros, y sí nos han comentado, y nos dicen, es que yo la verdad sí tengo ganas, tengo ganas de decirle a mi esposo, a mi compañero, ¿sabes qué? Este día hay que hacer tal cosa. Este día tengo ganas de estar contigo, de que me mires, de que nos miremos, y que tengamos una relación íntima. O sea, hay mujeres que así lo piensan, pero que a veces en la práctica como que es muy difícil. Es muy difícil porque hay el miedo al juicio, y hay el miedo al verdadero poder, de seducir al otro. Y entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros si estamos en esa situación? Pues solamente, bueno, el programa es una buena opción, estar escuchando hablar de sexo, verlo como lo más natural. Mira, el sexo no se puede sublimar, el sexo se puede reprimir, pero entre más represión hay más perversión. Va a salir por otros lados, de formas insospechadas, como que nunca le ha sido infiel al marido, pero como no hay sexo bueno ahí, pues vas a ser infiel, ¿no? Por ejemplo. Sí, lo que comentábamos también, ¿no? De cuántas personas o cuántas mujeres se han olvidado, y lo comentaba la doctora en la semana también, cuántas mujeres realmente se olvidan de que existe el otro, de que existe tu compañero que tú elegiste para vivir. Entonces, se olvidan por completo, y entonces ya entran tantas infilidades o tantos problemas en el matrimonio. Sí, pero acuérdate que nuestra cultura nos educa en esta forma, o sea, es cultural, y lo cultural es muy difícil de erradicar, porque está a nivel inconsciente, incluso así como, como ya venimos con eso, pues, hasta en el ADN, pues. Entonces, yo creo que aquí la parte importante es que las mujeres empecemos a tomar conciencia de que si elegimos un compañero para vivir, no necesariamente para toda la vida, pero sí para convivir con él, implica también una ganancia para nosotras, que es tener a alguien disponible sexualmente para lo que necesitemos, querramos, imaginemos y fantaseemos. Sí. O sea, si tiene que salir la parte puta, perdón por la palabra, tiene que salir, porque todos los seres humanos tenemos esa parte a un nivel muy inconsciente, pero si no la dejamos salir, va a salir de otras formas, o va a salir enjuiciando a otras mujeres, ¿no?, que sí la muestran o que sí la viven, no necesariamente la muestran, sino que la viven. Sí, yo lo, lo, lo partiríamos entonces de una buena comunicación con tu pareja. Sí, de una buena comunicación sexual, de a mí me gusta esto, me gusta de esta forma, llévame la mano aquí, me gusta que me hagas esta, esto aquí en este lado. Sí. Sí, una súper y una, para tener una mejor intimidad, también necesitamos una buena comunicación. Por supuesto. Y el mirarnos, porque a veces, ¿cuántas de las parejas que conocemos dejan esa parte de mirarse, de mirar al otro, de mirar a tu compañero en la parte íntima? De hecho, el sexo empieza en los ojos. Por ahí podemos empezar. No empieza en el contacto, ni en la desnudez, empieza en los ojos, ni en el beso. La mirada es lo más íntimamente sexual que hay. Y yo preguntaría a todos nuestros radioescuchas y todos los que nos están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que miraste a tu esposa de manera erótica? Así es. Están en tu casa, estás en el comedor, a lo mejor tus hijos ya no están, a lo mejor tus hijos están dormidos, y es el momento en el que te encuentras tú en la recámara con tu esposa, y no la miras. Así es. Digo, la parte del trabajo, la parte del cansancio, es válida también. Sí, es válida. Pero, no sientes ya una distancia, a lo mejor en tu matrimonio, no sientes que tu esposa está por acá y tú en otro rollo. En otros rollos. Y entonces, ¿cuándo fue la última vez que la miraste? Con deseo de decir... O que lo miraste, ¿no? O que lo miraste también. ¿Cuánta... ¿Cuándo fue la última vez, y cuándo fue la última vez también que la chuleaste, o lo chuleaste? Estás hermosa, hoy te ves con una espectacular... Yo creo que las palabras, la verdad, las palabras te pueden cambiar y hasta te pueden sacar una sonrisa. Por supuesto. Y te pueden transformar en decir, híjoles, mi esposo hoy de verdad me notó el cambio de look que me hice, o que hoy me pinté, o que hice esto, y te dan... Te motivan a que tu mujer, a que tu hombre, busques las ocasiones y busques esa intimidad con tu pareja. Por supuesto. Y lo voy a un simple, por ejemplo, si te... Si te llegan a lo mejor una palabra bonita de tu compañero, una palabra bonita de tu compañera, a lo mejor ya el hombre o la mujer va a pensar, ah, bueno, llegando del trabajo le voy a llevar una rosa, le voy a llevar... Y entonces ya propicias... O llegando del trabajo, le quito la ropa y bueno, a lo que sí. Ajá. Entonces, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Comparte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Recuerda que tenemos esta cortesía de este hotel que nos regala el día de hoy para un desayuno. Susana González, ya estás participando, dice, hay que variar las posiciones, experimentar mientras podamos. Ahora sí que mientras hay vida, podamos hacer lo que... Sí, de hecho, hay un tema que se olvida que en la tercera edad también se pueden hacer posiciones. Así es. Con cuidado, pero se pueden hacer. No, y deberíamos de hablarlo en el siguiente corte porque ya justamente nos vamos a esta siguiente pausa y regresamos a este tu programa Más de Uno. La ruleta del sexo Erotismo La velocidad máxima a la que viajan las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 230 kilómetros por hora. Regresamos a tu programa Más de Uno. Estamos hablando sobre posiciones sexuales. Una opción para cambiar la rutina. Estate anotando porque este fin de semana pinta bien para ti y para tu pareja. Y más, este, con este desayuno que también nos está obsequiando este famoso hotel que está por la expo. Entonces, para que ustedes, aparte de este desayuno, si se lo van a llevar a su casita, este, pues después disfruten en pareja, disfruten en casa y también cambien esta rutina. Denle la vuelta y experimenten cosas nuevas. Ya mencionábamos a Susana González que también está participando. Claudia Acevedo Hurtado también está participando. Dice, siento que le falta a mi relación ya que siempre es la misma posición. ¿Qué consejo me dan? Pues cambiarle. Cambiarle significa que te puedas atrever incluso a entrar a internet o comprarte un libro de posiciones sexuales y ensayarlas con tu compañero para que encuentre las mejores para ustedes. Hay muchas. O sea, en el Kama Sutra ellos sugieren más de mil. Así es de que tienes casi todo un año para experimentar. No, tres años. Tres años. Tres años. Tres años para experimentar, Claudia. Así es de que tienes tarea todavía en casa para hacer. María del Refugio Rico ya también estás participando. Blanca Alejo también ya lo mencionábamos. Estás participando. Trinidad García Flores participas. Edith Chávez felicidades al programa. El tema está muy bueno. Felicidades, Telma. Muchas gracias, Edith. Gracias por estarme escuchando y escuchar este programa. Sandoval Salvador ah, perdón, Salvador Díaz dice hay una posición que se llama la mesa donde la mujer cabalga y después otra que es un helicóptero. ¿Dónde se puede dar donde se pueden dar giros sin salirse? Sí. Esta no la conocía. Yo no la conozco así. No sé si sea la misma que tengo en la mente que es que el hombre está acostado o sentado y la mujer está de espaldas a él pero sentada también en cuclillas encima del pene o sea con penetración y ella gira la cadera. Ah, bueno. Sí. Es una buena posición y bueno hay que de todos modos estos libros que también del Kama Sutra también los podemos buscar los podemos encontrar fácilmente y en internet también a veces las imágenes te explican ¿no? Sí, ahorita muchísima información yo creo que aquí lo que habríamos que trabajar más es el tema personal de si me lo voy a regalar o no si voy a pensar que es pecado o si se lo propongo y piensa que lo aprendí con otro o con otra. Eso, eso también este preguntando ahí estuve preguntando y la verdad es que muchos me decían eso es que si tú llegas a la mejor como mujer o como hombre te va a preguntar tu pareja bueno, ¿de dónde lo aprendiste? Del radio escuche Radio Mujer tienen un programa bien chido que se llama Más de Uno de sexualidad y Carlota y su invitada estuvieron hablando de las posiciones sexuales Bueno, y me metieron la espinilla y bueno, ya me dejaron tarea para este fin de semana Sí, yo estuve investigando y ¿qué creen? me encontré con todas estas, ¿cuál hacemos? Exactamente Bueno, ahí tienen una respuesta para todas aquellas que a la mejor piensen que es su pareja Pero lo importante como lo comentábamos en el bloque pasado Elba es la comunicación entre más comunicación más contacto visual más confianza le tengas a tu pareja Así es Pues no te van a hacer este tipo de preguntas porque también tu pareja va a disfrutar de esto Sí, mira, yo creo que ahí en este tipo de situaciones con la pareja donde no hay la comunicación lo primero es que se tienen que sentar a hablar de lo mal que se comunican de oye esto no me gusta decírtelo porque luego siento miedo o pienso que me vas a enjuiciar o siempre en sentido personal, ¿no? apropiándose de lo propio Así es Bueno, pues una tarea para aquellas parejas que así también pues estén viviendo en esta situación ¿no? Y que también aprendan a comunicarse que es lo más importante Acá también tenemos otros WhatsApp déjeme leerlo Dice Hola, buenas tardes Me llamo Felipe González Godínez Mi esposa y yo combinamos constantemente de posiciones Eso nos gusta y renueva la relación Participo por la cortesía Felicidades por su programa Mi esposa y yo los escuchamos a diario Muchas gracias Juan Felipe González Ya estás participando Y qué bueno que tu esposa y tú se den la oportunidad también de estar experimentando de romper con esta rutina Así es A veces también Elba, no sé si te ha pasado que en tu consultorio llegan a la mejor parejas y de que los niños a veces sienten como que ay, es que con mi hijo es que mi hijo está muy pequeño y entonces la mamá le da más atención al hijo que ya hasta en sí misma y como en su pareja ¿Qué podemos hacer ahí? Mira, yo creo que ahí es que volvemos al tema cultural de que la mujer es madre antes de ser compañera o es mamá antes de ser esposa Cuando los niños están chiquitos sí es real muchas mujeres no tienen tiempo no tienen ganas están cansadas están aburridas lo único que quieren es dormir o queremos a mí me pasó con mi hija en chiquita y a veces el compañero exige como la atención sexual sin entender que cuando se está en la crianza la energía sexual de la mujer va hacia la crianza no hacia el sexo con el compañero eso es algo bien importante que tendríamos que aprender porque es biológico además ni siquiera tiene que ver con la cultura hay una parte biológica que en la mujer la lleva hacia la crianza más que hacia el sexo también depende de la naturaleza de cada mujer por supuesto entonces también puedes hablar con nuestros compañeros sí y yo creo que ahí la otra parte importante sería esa mujer necesita una red donde los abuelos por ejemplo o los tíos tías o que contraten una nani o alguien que descuide a los niños o al niño chiquito donde ellos puedan darse una noche a la semana ¿no? eso sería sí sería lo ideal por supuesto porque pues siguen siendo pareja aparte de papás aunque se estrenen como papás la relación de pareja continúa pero mucha gente se olvida de eso entonces son papás pero ya no son pareja ¿sí? y justo eso va matando el tema del sexo o va inhibiendo la relación y entonces empiezan los conflictos por eso son estos programas para que ustedes también pongan atención a esto tengo más comentarios Elba déjame comentarlos hola buenas tardes participo yo ni sé de nombres de posiciones pero que rico es variar participo Rosa Serna ya estás participando y bueno estás aprendiendo al igual que yo sobre todas estas posiciones para que en momento dado hacerlos en casita así es dice yo disfruto mucho las posiciones frente a frente y la de perrito participo por las cortesías María Guadalupe González dice hace también una pregunta ¿habrá alguna posición en la que un hombre disfrute mucho más? si a ellos les gusta dominar les gusta estar atrás de nosotras o mira hay algo en la identidad del hombre que ni siquiera tiene que ver con el sexo de repente pero el hombre se siente más hombre entre más complazca sexualmente a su compañera eso es algo así como muy de él que le da identidad que le da estructura interna incluso entre más bueno sexualmente sea aparte de la lana o sea el sexo si él se desempeña bien le va a dar una identidad de seguridad viril de decir soy un super hombre bueno un super no pero soy hombre soy hombre y me gusta bueno pues entonces cualquier cualquier posición en donde él vea que su compañera está disfrutando y que realmente la ayude porque digo ayuda porque la responsabilidad del orgasmo es de ella pero en cualquier posición donde él vea que ella está muy excitada y que la está ayudando a llegar al orgasmo a él lo va a complacer muchísimo y puede incluso él acompañar con un orgasmo ¿no? así es o terminar como le llaman ellos exactamente y bueno pues las mujeres pues pueden aprovechar esta esta plática esta charla que nos está dando Elba por acá también no es para nosotros dice hola buenas tardes me gustaría participar soy Carmen Castellanos platiquen de cuando la educa la educa de uno de no le entiendo la educa de uno la educación ¿no? la educación de uno de gozar el sexo es pecado y cómo quitarlo de la mente yo creo que ahí ya se necesita un proceso de psicoterapia que es una forma un proceso para modificar estructuras mentales justamente modificar creencias así es y bueno como ya casi nos vamos a ir al corte comercial también nada más déjame te contestamos en el siguiente bloque más ampliamente y déjame dar este buenas noches excelente tema saludos puedo participar Cuauhtémoc Rodríguez ya estás participando también vamos al pequeño bloque comercial y regresamos a este otro programa más de uno la rutina la rutina es el enemigo número uno de la felicidad de la pareja acostumbrarnos a un orden de actividades específicas hace que el interés se pierda y el fracaso amoroso sea inminente una relación sin sorpresas sin preámbulos sin un poquito de misterio romántico o detalles no va por buen camino continúe escuchando más de uno regresamos a tu programa más de uno ya en el último bloque y bueno seguimos aprendiendo sobre estas posiciones que Elba el día de hoy nos está hablando bueno tenemos más comentarios nos quedamos en una pregunta que un radioescucha nos hacía mención sobre cómo la educación que uno tiene a veces piensa que el gozar del sexo es pecado y cómo quitarlo sí yo comentaba antes del corte que era muy importante en este tipo de procesos no se puede a solas hacerse un lavado mental tiene necesariamente que ir a un proceso donde un psicoterapeuta de preferencia un psicoterapeuta sexual o sexólogo que haga terapia o psicoterapia le pueda acompañar en cambiar o poder modificar primero darse cuenta de dónde vienen las estructuras para qué le han servido ¿no? que en general sirven pues para inhibir el tema del placer y para sentir culpa entonces para poder trabajar la culpa poder trabajar con este tipo de creencias que en realidad son muy dañinas para la persona como ser humano porque no te deja disfrutar como lo que tú decías sí que además ya les dije la energía sexual que no se usa se va a pervertir es decir va a salir por otro lado hay mucha gente que tiene problemas alimenticios porque la energía sexual le sale por ahí ¿sí? o gente que habla mucho de que el sexo es pecado de que eso no está bien y de que cuando la gente hace ciertas cosas eso es energía sexual también ¿no? no pues entonces ahí está este Carmen la respuesta esperemos que te sirva al final vamos a estar dando los contactos de Elba por si gustas y gustan ustedes también radioescuchas contactarse con ella Alma Rosa Martínez también nos dice ¿qué es qué es cuando una persona se dice que es asexual? mira creo que tiene que ver si estoy entendiendo bien la pregunta con alguien que no tiene vida sexual no tiene deseo nunca ha tenido ni quiere tener compañero sexual y que tampoco tiene experiencias autoeróticas pero justo lo que te comentaba en el corte es que esto es muy raro porque biológicamente tenemos una situación instintiva que nos empuja a buscar el sexo ¿sí? por el placer o por la reproducción pero nos empuja a buscarlo entonces cuando hay una situación de asexualidad significa o que hay un un tema neurológico que se tendría que revisar que está afectando el tema biológico sexual o que creo que es más difícil de quitar hay una estructura de creencias que impiden a la persona vivir su sexualidad y entonces para este tipo para estas dos cosas hay que buscar un especialista sí por supuesto si es a nivel biológico pues hay que buscar un sexólogo que sea médico y que se dedique como a todo este tipo de situaciones hormonales endocrinólogo por ejemplo que sea sexólogo y sepa del tema sí bueno pues ahí está la respuesta Alma y bueno también ya estás participando también Martín Rodríguez dice la posición que me gusta es el 69 que lo hemos escuchado sí es la posición para hacer sexo oral mutuo y bueno él decía eso nos hace sentir llegar al orgasmo también con el sexo anal que una vez ya también hemos platicado en este espacio claro y bueno muchas gracias a todos los que nos se han participado y bueno todavía tienen perdón algunos minutos para seguirse comunicando y tener este desayuno cambiar la rutina experimentar y bueno con este desayuno es una oportunidad para salir tú con tu pareja y bueno disfrutarse un rato yo también les puedo recomendar entre la búsqueda de información que a veces lo que ya decíamos la comunicación el mirarnos el contacto visual que es muy importante a veces también cuántas veces las mujeres por ejemplo mujeres hombros podemos disfrutar de una ducha vamos más allá de la de la posición una ducha con tu compañero así es ¿por qué no disfrutarle a la mejor sí bañarse mutuamente tocarse darse un masaje con el agua o con el jabón así es ponerte atrás de tu compañero compañera y abrazarlo para sentir los cuerpos enjabonados y eso también sirve por supuesto así es y bueno para que ustedes vayan experimentando porque este fin de semana como ya les comentaba tenemos tarea que hacer también María de Jesús Castro González también está participando María nos gustaría saber qué opinas sobre el tema también para participar este ¿qué otra? ¿qué otra? nos comentabas también sobre la tercera edad porque muchas de nuestras radioescuchas también este algunas tienen una cierta edad que a lo mejor tienen algunas enfermedades pero como ellas también pueden disfrutar de la sexualidad de estas posiciones si mira te comentaba también que en personas mayores que ya tienen problemas o ya sea óseos o cardíacos o que les cuesta por su situación o condición física mantener una posición hay técnicas con cojines es decir hay que acomodarse con cojines en la espalda o en las piernas abajo de la cadera o de costado para que la posición sea cómoda o para que se pueda variar por supuesto ya no estamos buscando como que hacerlo de pie ¿verdad? ni cargar a la compañera eso es muy difícil pero sí se puede variar a través de una reeducación y de invención sobre todo de querer inventar algo diferente usando cojines ¿no? para variar las posiciones sí hay que tener en cuenta que estas son opciones ya la decisión pues es de cada uno de ustedes que nos están escuchando pero también tengan algo muy en cuenta en el momento en que alguien de los dos se sienta insatisfecho no me gusta pues decirlo así es porque de eso se trata ¿no? también de decir que me gusta y que no me gusta si va por buen camino o no va por buen camino exacto y también algo muy importante es que algunas posiciones por nuestra complexión no van a ir de acuerdo pero lo que lo comentábamos en el corte comercial de también este adaptarse a qué posición nos queda a nosotros dos sí y usar aditamentos como sillas mesas banquitos cojines almohadas colchón bueno tienen una gran variedad sí por supuesto así es de que bueno tarea tenemos acá por otro hay un mensajito dice Telma cada día mejor felicidades a ambas muchas gracias Gustavo gracias por escucharnos y por estar al pendiente de esta programación y dice acá también buenas noches anótenme por favor a las cortesías gracias Claudia Vargas Franco me gustan los temas que tratan porque a veces se crean tabúes saludos saludos perdón y si es lo que lo comentábamos a veces gente que pues no le gusta escuchar este tipo de temas pero hay gente también que lo vive en su recámara con su pareja y son felices sí mira y hay que asumir que en la realidad todos los seres humanos justo por eso existe la sexualidad y la sexología todos los seres humanos sin excepción de raza credo o posición social todos los seres humanos tienen sexualidad así es o sea ya venimos con aditamentos sí y bueno ya las estructuras mentales sociológicas y psicológicas que cada quien tiene pues eso hace que varíe y que cada uno determine su posición frente a la sexualidad pero todos en general venimos con toda la preparación necesaria biológica y humana para tener una vida sexual 7 8 estoy contando ya aquí este 9 9 9 9 9 mensajes de whatsapp si este 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 este llamaditas que sí sí me lo me lo 20 llamaditas entonces tú dime un número del 1 al 20 11 11 ah Claudia Acevedo Hurtado creo que es la ganadora Claudia Acevedo Hurtado te llevas este este desayuno ella decía siento que le falta mi relación ya que siempre son las mismas posiciones que consejo me dan bueno Claudia este es una una buen regalo para iniciar con tu pareja para comunicarse para mirarse para bañarse también para ducharse y experimentar con estas posiciones y para trabajar en el desayuno hay un hay un ejercicio que me tocó ver en un video no me acuerdo si fue en youtube así rapidísimo se los platico donde una pareja que apenas está conociendo se dan de comer uno al otro sus comidas favoritas y tú no puedes comer pues de tu comida pero el otro te la tiene que dar y eso hace una intimidad impresionante y un contacto visual que creo que por supuesto y a la boca del otro porque le tienes que atinar así como ay disculpa ya te manché bueno claudia tienes tarea este fin de semana para que vengas por ellos también en un horario del de lunes a a viernes de doce a una y de cinco a seis para que pases por ellos te agradezco mucho elba rapidísimo tus tus números telefónicos mi número treinta y tres once once noventa y uno veintiuno treinta y tres once once noventa y uno veintiuno muchísimas gracias que tengan un bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes en tu programa más de uno chau